¿Tuviste alguna anécdota interesante en algún clásico que hayas jugado? Anécdotas interesantes, bueno, se viven infinidad de anécdotas, pero por ejemplo la del 95, la del partido final que clasificamos a Copa Libertadores, estamos hablando de año 95, o sea, hace bastantes años, esta es una infidencia, digamos, y que me disculpe mi capitán, Roberto Martínez, pero siempre nosotros jugábamos, y bueno, yo nunca me percataba de cómo se vestían, o qué era lo que hacían, digamos, porque cada uno vive su propia historia, pero en un momento, faltando ya cinco minutos, y había la algarabía de que ya estábamos terminando el partido, yo no sé qué cosa le pregunto a Roberto en pleno partido, cuando ya faltaba nada, y ya estábamos casi celebrando la clasificación, y me sonríe, y cuando me sonríe, no tenía los dientes de acá, solamente tenía los colmillos, y cómo habrá sido mi cara de asombro, que después me enseñó, me hace así, y yo dije, ah, le volaron, claro, después ya me cuenta que le habían volado los dientes de un codazo, y se había puesto una plancha, en fin, pero yo siempre lo había visto con una sonrisa, la sonrisa, un close-up, pues es espectacular, pero me quedé en plena cancha, la bola pasada, y yo mirándolo a Roberto sin los dientes, hasta ahora recuerdo esa anécdota, y cuando lo veo a Roberto, pues nos reímos, porque evidentemente, pues este, fue algo anecdótico, bueno, de esas hay un montón, es la que ahorita más se me viene a la mente, de la imagen de Roberto con la casetera. ¡Gracias!